Hola Hola ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carla Lozano Hola Carla Tú fuiste la que hizo el diseño del casco que utilizara Checo Pérez este fin de semana Así es Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo fue el proceso creativo? Platícanos todo eso La verdad creo que la principal inspiración fueron los alebrijes Y de ahí intenté también añadir cosas que a mí me gustaran, que sintiera que representan a México Y que por sobre todo yo me sintiera muy cómoda trabajando Hice, bueno casi todo comenzó con un mood board Todas las ideas que tenía en mente de qué representa a México, qué siento que es Desde costumbres, ciudades, decoraciones, tradiciones, incluso puse un poco de comida Y ya de ahí fui depurando de que esto sí, esto no, qué concepto me gustaría trabajar, cómo lo voy a trabajar Y de ahí fue de que, ok, mi primer filtro es me gusta a mí, el segundo es creo que le va a gustar a Checo Y si no, era de que mucho volver, regresar, me gusta, esto sí, hay muchas cosas que casi llegaron al diseño final Pero a último segundo fue de que, ¿sabes qué? Creo que mejor vámonos por esta vía Y pues fue bastante prueba y error todo el tiempo Oye, ¿y qué sentiste cuando te avisaron que tu diseño era el ganador? Fue de muchísima emoción, no me lo podía creer Fue de que no, creo que hasta ahorita sigo sin creérmelo Sigo de que con mucha emoción, con mucha alegría Este, por un tiempo, el primer día no pude dejar de sonreír todo el rato Este, y pues sí, es como un sueño ahorita Muchísimas felicidades Muchísimas gracias Gracias